Música Relacionado con ese aumento, en Colombia un estudiante paga por matrícula cerca de 9 millones de pesos para ingresar a una universidad privada. Cada año los padres de familia deben destinar más dinero a las matrículas y tal vez menos a la mesada de sus hijos. Si este es menor, ¿cómo distribuyen sus ingresos mensuales los universitarios? Me la gasto en entretenimiento, ahorros básicos. Se me va a hacer en los pasajes y gastando lo que es comida acá. Un estudio elaborado por la Universidad Nacional de Colombia sobre las capacidades financieras de los estudiantes universitarios dio a conocer que en la primera parte del pregrado los universitarios destinan el 23% de sus ingresos a alimentación, el 20% a transporte y el 19% a ocio. Los muchachos creen, tienen una percepción de que manejan bien su dinero, pero finalmente cuando la educación que han recibido es la forma como sus padres manejan el dinero o como lo ven a sus amigos, más poca educación se ha dado en los colegios y en las universidades. Los estudios indican que a medida que avanzan los semestres los universitarios aprenden a manejar sus finanzas, pues muchos de ellos comienzan a trabajar al mismo tiempo que finalizan sus estudios. ¡Gracias!